Buenos días raza, buenos días, que tal, como están amanecidos en este 21 de noviembre del 2019 Saluditos por donde quiera que se encuentren, por ahorita buenos días, en otro país buenas noches, en otro buenas tardes, como sea, saludándolos donde quiera que se encuentren Bueno, en este momento vamos a hablar de un tema muy agravante, muy, que sea, digamos, muy conocido y que se ha venido dando lo que es en El Salvador También en otros países, pero la verdad es que en El Salvador, como es muy chiquito, la noticia corre rápido y se cree que solo El Salvador es el que padece de esta situación Pero la verdad, no, son todos los países los que padecen eso y estamos hablando del feminicidio O sea, para el que no entiende, del asesinato de hembras, ¿verdad? De mujeres No importa si son sus o no son sus parejas, si son conocidas, ¿ve? En lo que el detalle es de las mujeres, de las mujeres asesinadas Pues déjeme decirle, mi gente, aquí hay un tema muy, bastante controversial que tocar Pues es que yo les voy a decir algo, yo no voy a defender ni al varón ni a la hembra Pero a veces nos encontramos en situaciones en que en un hogar uno de los dos quiere llevar el control O en el hogar uno de los dos es infiel, ¿verdad? O sea, yo no voy a defender ni al hombre ni a la mujer La situación es de que hay infidelidad en un hogar, ya sea de una o de otra parte Pero a lo que sí les quiero llegar, mi gente, a decir es que Les voy a exponer mi caso Y para que vean de que cómo existe gente débil Y gente que se presta a darte malos consejos En mi caso, mi gente, fue triste la historia Pero gracias a Dios, aquí estoy Mucha gente dice, ¿y estos hombres y este hombre por qué deja hijos regados? No es mi caso personal, sino que es el decir, ¿verdad? De que dejan hombres, de que hay muchos hombres que dejan hijos regados Y la situación es, mi gente, que yo les voy a decir claramente En esta vida, un hogar solo es de dos personas, no pueden vivir tres Y en el caso de que uno de los tres no esté de acuerdo Simplemente y sencillamente es el que tiene que salir sobrando Y este tiene que desalojar de ese hogar Tiene que abrir las puertas, darle oportunidad Al que posiblemente en este caso, si una mujer metió a otro hombre en su casa Pues déjele la oportunidad y no se meta en problema No es necesario matar a una persona, le voy a decir por qué Porque con que usted la mate No se le va a quitar que le puso los cuernos Y viceversa, con que una mujer mate a un hombre o lo que sea O lo que sea, cercene el miembro o lo que sea Con eso no se le va a quitar de que le fue infiel Y no se va a borrar del mapa, mucho menos de la historia Le fue infiel y le fue infiel, así usted haga lo que haga No se le va a quitar y no se va a borrar El tema mío es ese y el problema que a mí me pasó fue ese Y aquí sí, amigos, coleguitas de traileros Aquí sí les voy a contar algo, les voy a decir algo que es la mera verdad Resulta que el trailero pasa mucho tiempo fuera de la casa Y pues la mujer tiene necesidad, ¿verdad? La mujer a veces está esperando un apapacho Y ahora sí, como decía alguien por ahí Aquí hay un horario para tener relaciones Y ese horario, estés o no estés Siempre van a haber relaciones Es el que entiende, entiende, ¿verdad? Entonces necesitan un apapacho Pues claramente ya buscan quien se lo dé, ¿verdad? Pero mi gente Usted no vaya a cometer ese error De ir a matar a la mamá de sus hijos Ya esta mujer se convirtió en su familia Porque como le repito No se le va a quitar que ella le fue infiel O que él fue infiel No se metan en problemas Simplemente mire, ábrase, deje el espacio Que aquí su servidor le está contando Que en dos ocasiones me ha tocado encontrar En dos hogares Me ha tocado encontrarlos en la cama Y aquí yo tengo mucha gente que sabe que es verdad No lo estoy mintiendo Y saben que es lo que he hecho en todos estos casos Irme mi gente Que disfruten Que la pasen bien ¿Sabe por qué? Porque tarde o temprano Estas cosas se pagan No es necesario que usted tome venganza No sea tonto No sea tonta No se ande vengando de Por amorillo De esa índole ¿Para qué se va a meter en problemas? Imagínense Yo, en mi caso Cuando se Mucha gente se dio cuenta Que a mí me ponían cuernos Iban y me decían Mira con Julano y con Julano Y algunos hasta me decían Eso fue en El Salvador Que le quitara la vida a la mujer Mi respuesta era bien sencilla Y yo como le voy a quitar la vida A una persona que ya es parte de mi familia ¿Por qué razón? Porque ya había un hijo ¿Ok? ¿Qué es lo que hice mi gente? Cuando eso sucedió Yo tuve que irme La persona Y eso si es de hombres La persona Con la que esta mujer Se metió A los días Que yo ya me había ido Se lo llevó a vivir en mi casa Pues claro Yo a mí Por una u otra razón Yo tuve que salirme de mi casa Y pues Con aquella idea De que El niño Tenía que vivir En mi casa O sea El que tenía que salir Será yo El niño no tenía que andar en la calle ¿Verdad? Pues yo ya era adulto Y las cosas materiales Mi gente Se hacen de una o de otra forma Lo que no se hace en la vida Pero resulta ser De que En ese En esa casa Pues ella formó otro hogar Y yo dije Bueno pues Es cuestión de cada quien Mi gente Lo que les quiero decir Que como yo no me metí en problemas Ni con las autoridades Ni con ella físicamente Y como dice por ahí El caudal o el río Busca su gravedad Entonces dejé que correr el tiempo Dejé que pasar el tiempo A los tiempos A mí me citaron Y me dijeron Te vamos a entregar tu casa Aquí está Y mi gente Yo sin mover Ni una sola mano Ni un solo dedo Mi casa me la regresaron La razón es porque Había un monitoreo Que esa casa Tenía que vivir Al niño Al que yo había dejado Pues yo hice eso ¿Verdad? Me iba de la casa Hice eso por medio De abogados Y todo Pero que Iba a vivir El niño con su mamá Pues durante El niño Fuera un menor de edad O lo que sea Pero resulta De que ella no Esperó mucho tiempo Mi gente Como al mes De que yo hice eso Porque ella pensó Oígase bien Que yo lo que había cedido Era el derecho De la casa O sea Como que yo le había Regalado la casa O sea Mal interpretó Pero yo realmente Lo que hice Fue una nota Un textamento En donde el niño Viviera ahí Durante su infancia Y luego ya después Veíamos que hacía Ya con la mayoría de edad Si el niño se quería salir O se quería quedar ahí Resulta que pues Se mal interpretó Se acompañó Y había leyes Detrás de eso Entonces Así fue como pasó Mi gente Me devolvieron la casa Y vea Pues aquí va El ejemplo grande Si yo me hubiese Metido en problemas Ustedes creen Que yo les estaría Contando Que yo les estaría Contando el cuento Y ustedes creen Que yo tendría Mi casa de nuevo No mi gente No sean Cortos de mente Este mensaje Va para ambos sexos No se meten En problemas Por cuestiones De infidelidad Dejen los que gocen Al final Esta historia Que yo les estoy contando Uno la cuenta Para que les sirva De experiencia A otras personas Porque ahora Si yo les pregunto A ustedes Si yo me hubiera metido En problemas Donde creen Que yo estuviera O ya estuviera muerto O todavía estuviera Pagando cana En la cárcel Mi gente Hay que pensarla Cuando usted Encuentra O se dé cuenta Que su esposa O esposo Le está siendo infiel Déjenle el camino libre Porque lo que se está cometiendo Esa infidelidad Que se está cometiendo No se borra Por mucho Que usted Mate A estas personas No se va a borrar Le fue infiel Y de ahí ya No se borra Nada Así que mi gente Piénsela No se meta En problemas Por favor Nada comparable Con lo que a mi Me pasó He encontrado Una buena persona Gracias al esfuerzo Y a la paciencia Que yo tuve Y por dejarle las cosas Ya sea al tiempo O en manos de Dios Yo he sido Como les podría decir Beneficiado enormemente He tenido una bendición Enormemente Por no meterme en problemas Y a estos muchachos De los que les hablo Ya crecieron Y a esa otra vida En esta vida mi gente Todo pasa Para que nos vamos a complicar Manchándonos la mano de sangre Bendiciones mi gente Cuídense Eso es todo por hoy